Bueno, el resultado fue exitoso. Es una investigación que se inicia la semana pasada a raíz de un ingreso en finca modalidad de entradera. Alrededor de las 7 de la mañana el hombre regresa a su domicilio en la zona de 31 y 152. Es sorprendido por tres sujetos, uno de ellos una femenina, los cuales tras reducirlo, ingresan, roban dinero efectivo o electrodomésticos. A raíz de ello se pone en conocimiento al doctor Hichazo, se comienza a recabar información, datos suministrados tanto por las cámaras de seguridad acá del municipio. Bueno, lo que nos dio arribo a 16 allanamientos. Son gente que sorprenden a las personas generalmente a ingreso y egreso y a veces en hora de la noche rompiéndoles la puerta. En principio lo que se logró determinar es que había cuatro personas, tres ingresaron, uno quedó en un vehículo. A los múltiples allanamientos en los cuales se colaboró comisarías de Quilme, de Brasategui, infantería, el grupo GAT, el grupo Alcom y gente de la de ella que eran mucho los allanamientos. Al irrumpir en las viviendas encontraron un lugar de acopio de armas, logrando el secuestro de revólveres, pistolas y elementos que simulaban ser policías, como gorras, tanto de federal como de provincia, chalecos de transportes, handy con frecuencia policial y la comúnmente llamada brecha, un caño que en la punta lleva un elemento plano, en su cuerpo lleva una o dos manijas según el tamaño y según el peso. Esto es utilizado para pegarle a las puertas, a las alturas de la cerradura, lo que hace que esta misma sea violentada y produce la apertura. Son 17 los que pusimos a disposición de la justicia, algunos como autores del hecho y otros por partícipe o por encubrimiento, ya que en algunos lugares se han secuestrado electrodomésticos y otras cosas producto ilícito y esa gente queda a disposición de la justicia. La investigación se continúa. A raíz de tanto detenido, bueno, se comenzaron a recabar más nuevos datos, seguramente en los próximos días volveremos a llenar y trataremos de continuar con la investigación para el total esclarecimiento del hecho. La participación del municipio, la verdad que es el gran éxito nuestro también, porque siempre está colaborando, tanto con las cámaras, que fueron también un éxito para esta investigación, como los móviles que nos ayudan a trasladar a todo el personal, como así todo lo que sea traslado detenido. La ayuda es constante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!